El Centro de Educación Básica 18 de noviembre de la ciudad de Choluteca se prepara para el derroche de talento en honor a los 202 años de independencia de Centroamérica de la monarquía española. Informarle a la población que nuestro centro educativo está en preparativo ya para la participación en los desfiles de patria que comenzarán desde el 1 de septiembre a los 14, que es donde nosotros vamos a participar en ese desfile. Estoy contento, ¿cómo se vive el ambiente con los pequeños? ¿Semos pequeños bien dispuestos y pequeñas palillonas ya practicando? Es correcto, o sea que la alcarabía engalana a toda esta festividad. Hemos encontrado el deseo, el ánimo de participación tanto de los padres de familia, maestros y estudiantes en general. Ahí está demostrado cómo los niños están activos y contar con nuestra propia banda, porque en el pasado habíamos estado solamente esperanzados. Para que nos colaboraran otras instituciones a las cuales les agradecemos al ICAESUR, al IPAC, que también estuvo, a la disposición de podernos facilitar los instrumentos para participar en esos actos. Pero este año nos lucimos gracias a los padres de familia, a los maestros y a los instructores que están ahí animando a estos jóvenes para que puedan participar y lo hagan de lo mejor. Pese que el centro educativo no cuenta con los instrumentos musicales en óptimas condiciones, el fervor y entusiasmos que demuestran sus estudiantes es del más alto nivel. Mire, con los instrumentos tenemos de los viejitos, estamos aquí pidiéndoles la colaboración pública a cualquier político, a cualquier empresario que nos quiera donar instrumentos para que salgamos de lo mejor. Pero de todas formas, estamos haciendo el ánimo y vamos a confiar en Dios que todos nos salgan bien. La celebración de las fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y en las instituciones educativas ya se escuchan el sonido de los bombos y platillos como preparativo para conmemorar una de las fechas más importantes del país. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión de Mías, Córdoba.